Televisa presenta Inocente de ti Cuánto daño te habrán hecho Sé muy bien que es por despecho Que no confías en mí Inocente de ti Cuántos no te habrán mentido Cuántos no te habrán herido Pero yo no soy así Yo también fui lastimado Sé muy bien lo que se siente Yo también fui inocente Y me engañaron sin piedad Y me engañaron sin piedad